brinda su tiempo, gentilmente nos atiende, Nicolás Trota, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas en esta jornada de mucho frío, le contamos aquí en Mendoza, dos grados de temperatura, un gusto saludarlo. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buenas, buenos días. Un placer, aquí junto a Agustina Fiadino nos disponemos a charlar con usted. En medio de una pandemia que ha complicado a todos, y lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué balance puede hacer estos dos años, imagino, alejados quizás de sus planes iniciales? Porque a todos les ha pasado, a todos los ministros venían con una idea y de repente se encontraron con este lío en el que estamos todos queriendo salir, además al mismo tiempo, y teniendo que gestionar, algo que no debe ser para nada sencillo. No, años muy difíciles para la Argentina en todos los campos, y el campo educativo no está exento, pero también han sido años de mucho compromiso en nuestro sistema educativo, mucho compromiso de los docentes, de las maestras, maestros, profesores, de las familias, principalmente de las mamás. Porque así lo confirma la evaluación nacional de la continuidad pedagógica. En nueve de cada diez hogares quienes acompañaron el proceso de aprendizaje fueron mujeres, ¿no? Y eso también implica una reflexión profunda sobre lo que deben ser las tareas de cuidado y acompañamiento educativo en el marco de nuestros hogares para generar una sociedad verdaderamente paritaria. Años también este 2021 que es excepcional porque seguimos transitando la pandemia, porque tenemos que recuperar los aprendizajes que nos quedaron truncos de un 2020 que se caracterizó por la incertidumbre, ¿no? Mucho más marcada que en este 2021 que finalmente estamos viendo el horizonte ya de salida con el proceso de vacunación y eso nos da una perspectiva muy distinta para un segundo semestre y un 2022 a partir del proceso de vacunación que se está acelerando de manera marcada en todo el territorio argentino. Ministro, de aquellas ideas que usted llevaba en su cabeza en el momento en el que asumió junto con el presidente de la nación esta responsabilidad de estar a cargo de la educación de un país que no es para nada sencillo, ¿qué cosas pudo, qué cosas tuvo que dejar de lado producto de la pandemia? Yo creo que nosotros, frente a la realidad de la pandemia, el primer desafío era garantizar en una Argentina profundamente desigual todas las herramientas que permitan la continuidad educativa y pedagógica. No tanto en lo que era el despliegue que hicimos con las 24 jurisdicciones en el marco de la suspensión inicial de la presencialidad, el proceso relacionado al regreso seguro según la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones, las instancias de reorganización de la propuesta pedagógica a partir de la unidad pedagógica 2020-2021 para acompañar las trayectorias, para garantizar los aprendizajes, y por supuesto también el desafío que estamos transitando, ¿qué escuela queremos para después de la pandemia? Y nosotros ahí estamos planteando distintas herramientas que creemos que hay que debatirlas con profundidad en el Congreso Nacional. Por un lado, el hecho de una nueva ley de financiamiento educativo, que es una ley de justicia educativa, que estamos presentando en las próximas semanas al Congreso Nacional, que incluye un 8% de inversión de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, de manera escalonada en la escuela, y esto va a permitir una respuesta mucho acorde a la necesidad de nuestra sociedad para que la escuela sea esa principal herramienta de transformación, que no solo refleje inversión, sino también refleje objetivos claros, vinculado a la universalización de cada uno de los niveles, vinculado al acompañamiento de la trayectoria, a la acreditación de los aprendizajes, al vínculo al mundo del trabajo, al relacionamiento y uso de las tecnologías en el aula, y todo eso creemos que debe ser el compromiso que hermane a toda la sociedad argentina, porque podemos tener diferencias en múltiples campos, si es legítimo que así sea, pero tenemos que construir consensos profundos que trasciendan a las distintas expresiones políticas para garantizar la modificación positiva de nuestro sistema educativo. Sin duda que eso sería fundamental. Sumo a la charla Agustina Fiadino. Agust, te escuchamos. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, sabrá usted que el tema de estas últimas horas tiene que ver con las pruebas a aprender. El Director General de Escuelas de Mendoza, José Tomás, ha dicho que va a llevar al Consejo Federal de Educación la idea y la propuesta de que las pruebas de igual forma se hagan. En este caso están pensando en el mes de noviembre. ¿Existe la posibilidad de reevaluar esta postura y definitivamente llevar adelante las pruebas a aprender? No, las pruebas a aprender se van a llevar adelante. Lo que se está discutiendo es cuándo es el momento que hay que llevarlas a la práctica, porque son pruebas sensales. O sea, hay que evaluar al 100% de los estudiantes. En el caso de la escuela primaria, que es este año el que deberíamos evaluar, es el sexto grado de la escuela primaria. Y ahí es un instrumento que técnicamente hay que aplicarlo el mismo día en todo el territorio argentino con todos los estudiantes. Porque si lo tenemos que hacer en dos o tres días, tenemos que construir tres instrumentos distintos, porque no puedo tomar el día martes la misma prueba o la misma evaluación que se tomó el día lunes. Eso complejiza también garantizar que no sea una prueba muestral, sino que realmente sea la fotografía que tenemos que tener de nuestro sistema educativo. Y aquí hay una discusión en el campo técnico. Lo que existió es una reunión de las áreas técnicas de las 24 jurisdicciones educativas para ver cuál es la mejor respuesta en el marco de la excepcionalidad que estamos teniendo. Cuestión que se está debatiendo en todos los países del mundo. Y la discusión es, las pruebas a aprender, ¿se pueden desarrollar este año o se pueden llevar adelante tres, cuatro meses después, en el mes de marzo, cuando tengamos el 100% de los estudiantes en la escuela? Pero tres, cuatro meses después significa que este año nos quedamos sin pruebas a aprender. ¿O se van a llevar adelante dos pruebas a aprender el año que viene? El año que viene se hacen dos pruebas a aprender. Se hace, en marzo, se haría la prueba a aprender del nivel primario y en noviembre la de secundario. Claro, eso no había quedado claro. Lo que se está definiendo es, nosotros tenemos que evaluar un año la escuela primaria al año siguiente la escuela secundaria. Lo que estamos planteando es, en el inicio del ciclo lectivo, evaluar la escuela primaria, al finalizar el ciclo lectivo 2022, evaluar la escuela secundaria. Y los resultados no son automáticos, además, quiero aclarar, después todo eso lleva a un esquema de procesamiento de la información y además tenemos otras herramientas de evaluación que se están llevando adelante para poder ir analizando el contexto no solo de los aprendizajes en el marco de la pandemia, sino hay también lo que ha sido toda la trayectoria educativa en cada uno de los niveles de nuestro sistema educativo y que esas herramientas, que es lo más importante, sean lo que permita ratificar o rectificar decisiones en el campo educativo y pedagógico para mejorar y garantizar los aprendizajes. Pero bajo ningún punto de vista se suspenden las pruebas. Por el contrario, nuestra gestión de gobierno ha creado una secretaría de evaluación e información educativa para poder construir toda esa información necesaria. Por supuesto, la pandemia complejiza el uso de ciertas herramientas, pero inclusive toda la información que muchas veces se debate en el campo público vinculada a la continuidad educativa es información que construyó el Estado Nacional a partir de la evaluación nacional de la continuidad pedagógica. En el 2020, que se suspendieron las instancias de evaluación en todo el mundo, inclusive las pruebas internacionales, nosotros llevamos adelante una evaluación nacional de la continuidad pedagógica con las 24 jurisdicciones que nos permitió desarrollar diferentes políticas educativas, como el programa Acompañar, para fortalecer la trayectoria educativa de aquellos chicos que tuvieron menor nivel de vinculación con la escuela. Como estamos trabajando también para cumplir una ley que impulsó el senador Julio Cobos de la cédula escolar de la nominalización de todos los estudiantes en nuestro sistema educativo. Cuestión que cuando asumimos el gobierno todavía no está institucionalizado y estamos reforzando desde el Estado Nacional, con inversión directamente en cada una de las jurisdicciones, las áreas estadísticas y de información para garantizar esa nominalización, porque sin información no se puede construir la respuesta adecuada que permita romper las profundas desigualdades que transita la escuela argentina. Claro, y que ha marcado la pandemia a fuego, ¿no? Ha dejado bien en evidencia, lamentablemente, las desigualdades que hay en nuestro país. O sea, ministro, por lo que entiendo, el tema de aprender, que ayer obviamente estuvo en el centro de la escena, este año tiene que ver más con una cuestión de logística, de no realizarlo. Entienden ustedes que quizás no sea el momento oportuno, porque todavía vamos a estar atravesando la pandemia, y no por un temor a que salga mal. ¿Qué es posible que suceda también eso, entiendo yo, dada las circunstancias que hemos tenido en el último año y medio? Sí, nosotros queremos evaluar, porque sin evaluación no tenemos una fotografía de cómo es la realidad de nuestro sistema educativo. Y acá la discusión me parece que por momentos tiene una mala intención que algunos intentan instalar. Se suspende la prueba a aprender. No, hay un debate técnico. Yo no participé ni siquiera de la reunión que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque discuten, debaten las áreas que llevan adelante todas las instancias de evaluación en cada una de las jurisdicciones. Bajo ningún punto se suspende la evaluación. Entre otros aspectos, porque la evaluación y la instancia de evaluación nacional estandarizada está en la Ley de Educación Nacional. Le vamos a dar un esquema de continuidad. La única discusión que se está llevando adelante es cuándo es posible hacerlo en un marco donde hoy se impone la intermitencia entre la presencialidad y la no presencialidad. Y el retorno de los estudiantes tampoco es pleno de manera simultánea. Eso está claro. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que dicen desde acá de Mendoza y entiendo también que desde otras provincias, en el segundo semestre, y lo van a plantear en el Consejo Federal de Educación, se puede ir a una presencialidad un poco más presencialidad para decirlo claramente. Si hoy tenemos burbujas, 50% presencial, 50% en la casa, quizás en el segundo semestre se pueda plantear otro esquema. ¿Usted lo ve posible a eso? Bueno, quizás, vos lo has dicho, quizás. La verdad no tenemos una hoja de ruta clara para saber cuál es la fecha de corte que nos va a permitir recuperar de manera cuidada la presencialidad absoluta en nuestro sistema educativo. Ni en Argentina ni en el mundo se sabe eso con certeza. Por eso lo que nosotros estamos haciendo en lo que es una instancia de evaluación, que es un despliegue enorme que hace el Estado Nacional para construir esta información que es muy valiosa, poder hacerla en el momento que realmente podamos tener una evaluación sensal de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Porque después se pueden desplegar otras herramientas que son muestrales, pero nosotros queremos tener la fotografía de todo el sistema educativo y para eso necesitamos todos los niños y todas las niñas ese mismo día en la escuela. Entonces me parece a veces que estamos llevando adelante discusiones que merecen tener una respuesta en el campo técnico, no político partidario, sino que sean los especialistas los que se puedan expresar y a partir del diálogo de los especialistas, luego sí adoptar la mejor decisión informada por parte de los ministros y ministras. Ministro, y sobre la presencialidad, ¿es un poco más optimista usted de cara al segundo semestre? Días más, días menos, vamos a tener, digo, de acuerdo a las provincias, vacaciones de invierno dentro de muy poquito. Después de eso, con la vacunación que se ha dado, por suerte, al menos aquí en Mendoza va muy rápido, no quiero decir masiva, pero bueno, la verdad que ha crecido muchísimo en los últimos días. Hemos leído también de las vacunas que van a llegar la semana que viene al país, que estamos hablando de una gran cantidad. ¿Es optimista en cuanto al semestre que viene? ¿Y al año que viene lo imagina ya casi arrimándose a lo que fue el 2019? Sí, la verdad que somos optimistas de cara al futuro, el cumplimiento de los contratos por parte de los laboratorios que el Estado Nacional ha suscripto en cuanto al arribo de las vacunas, de las dosis de las vacunas, que se está empezando a cumplir una entrega mucho más marcada, eso está permitiendo acelerar con las 24 jurisdicciones el proceso de vacunación y eso nos da una perspectiva de una presencialidad más consolidada en el segundo semestre del año y, por supuesto, la expectativa que tenemos todos, que en el 2022 podamos recuperar no solo un esquema de nueva normalidad en nuestras aulas, sino en todos los ámbitos de la vida y para eso, por supuesto, estamos trabajando. Por supuesto, esto implica también un día a día, un análisis de las variables epidemiológicas, la incertidumbre que pueden llegar a generar algunas nuevas cepas en algunos países, pero bueno, todo eso demanda también ser claros que tenemos que sostener todos los cuidados, ¿no? Nosotros tenemos la vacuna que se está aplicando, que debe ir acompañado de la responsabilidad de los cuidados y principalmente en todas las jurisdicciones que vamos recuperando la presencialidad, que la cuidemos como familias. Y esto implica tratar de evitar todos los encuentros sociales después de la escuela, las reuniones, porque todos aquellos lugares no protocolizados, cuando relajamos los cuidados, son los que terminan impactando en el aumento de la circulación y en la tasa de incidencia que después termina imposibilitando tener una escuela segura. Ministro, no queremos abusar de su tiempo, pero nos quedan algunas consultas para hacerle puntualmente a mí. La primera tiene que ver con esto, de la prueba Aprender, más allá de que se realice este año, el año que viene, cuando sea. ¿Cree usted que se va a notar el impacto o lo que ha sido la pandemia en el resultado? No, el impacto se va a notar y la responsabilidad que nosotros tenemos es garantizar el derecho a la educación y una agenda que permita enfrentar la heterogeneidad que implicó los aprendizajes durante esta pandemia. Pero también va a reflejar lo que han sido discontinuar ciertas políticas educativas en los últimos años. Nosotros, en este sentido, creo que la posibilidad de debatir en profundidad qué escuela queremos también debe ser un ejercicio profundamente democrático que permita que las políticas educativas puedan tener después algunos cambios leves en cuanto a las prioridades, pero haya una continuidad en la centralidad de lo que deben ser las políticas. No solo en el Estado Nacional, con procesos de inversión creciente, con la construcción de diálogo y consenso con todas las jurisdicciones, sino también de cara a la realidad de cada una de las jurisdicciones en nuestro país. Porque Argentina es un territorio profundamente desigual y esas desigualdades también se expresan con claridad hacia adentro de cada una de las jurisdicciones. ¿Cuál es su pensamiento en la recta final del año sobre la forma de evaluar a los alumnos? ¿Su pensamiento individual, personal? Acá se habla mucho de cómo aprobarlos, no aprobarlos, cómo hacer la acreditación de saberes. ¿Qué piensa usted al respecto? Disculpe, escuché la pregunta parcialmente, pero creo que me habrá comprendido. Nosotros estamos... Perdóneme, a ver si puedo redondear el concepto. Perdón, pero no... Si usted cree que es oportuno o no a fin de año hacer una acreditación de saberes que sea rigurosa y que quizás tenga la exigencia de que algunos tengan que repetir, básicamente es eso, ¿cuál es su pensamiento individual al respecto? Primero que no hay pensamientos individuales en este sentido. Para nosotros es muy importante garantizar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Nosotros fuimos claros en el 2020. No existió promoción automática. Algunos dicen que los chicos pasaron de grado. Nosotros tenemos otra mirada. No se acreditaron aquellos aprendizajes que no se adquirieron. Y eso implica el desafío de una propuesta pedagógica que estamos desarrollando en este 2021 para garantizar esos aprendizajes en aulas que son mucho más heterogéneas. Entonces nosotros aquí también creemos que el gran debate que tenemos que tener como sistema educativo en el marco de la excepcionalidad que seguimos transitando en un año todavía de pandemia, en un año de una presencialidad restringida por lo que se vincula a la realidad epidemiológica del distanciamiento físico y con la intermitencia también que pueden implicar las variables sanitarias, ¿cómo garantizamos todos esos aprendizajes? ¿Cómo garantizamos que al cierre del nivel, tanto de la escuela primaria y la escuela secundaria, se tengan todos los saberes necesarios para poder promocionar? ¿Y cómo acompañamos las trayectorias educativas? Luego tenemos que hacer un despliegue de las distintas medidas pedagógicas para garantizar el derecho a la educación. Y es ahí donde, por supuesto, lo vamos a hacer a partir del diálogo, del escucha, de las máximas referencias del campo pedagógico de la Argentina, porque es la responsabilidad que tenemos y es el camino que venimos transitando desde el primer día de la pandemia, más allá de diferencias particulares que podemos haber llegado a tener con alguna jurisdicción. Agustina. Bueno, no va a haber una acreditación automática, dice usted. El año pasado lo que se planteó fue una única unidad pedagógica entre el 2020 y el 2021. ¿Existiría la posibilidad de sumar el 2022 y propiciar que los chicos, en este caso, pasen de grado y, bueno, que oportunamente acrediten los saberes que tengan que acreditar? Bueno, es que ahí es lo que va a discutir el Consejo Federal de Educación. Todavía no hemos llegado a la mitad del año. Tenemos que analizar cada una de las instancias en las diferentes jurisdicciones, hay que tener un debate horizontal con la diversa realidad que transita la Argentina y, a partir de allí, adoptar las decisiones que sean necesarias en el marco del Consejo Federal, que es la institución donde se deben dar estos debates. Para nosotros es muy importante dejar en claro que no renunciamos a los aprendizajes ni a la calidad educativa. Y, por supuesto, tampoco renunciamos a lo que debe ser el acompañamiento a las trayectorias educativas más impactadas en el marco de la presencialidad y la no presencialidad que impone la pandemia. Y, a partir de allí, vamos a tomar las decisiones que impliquen garantizar los aprendizajes de todos los niños y de todas las niñas y así tenemos que ver también el concepto de acompañamiento de la trayectoria que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Me parece que no es momento para adoptar ninguna decisión porque, aparte, no es una decisión del Ministerio de Educación Nacional. La decisión que se adopte va a ser una decisión en el marco del debate y la construcción colectiva con todas las jurisdicciones educativas en un proceso también de participación del Consejo de la Caridad que ha institucionalizado nuestro gobierno. Ministro, Nicolás Trota, le agradecemos mucho el tiempo que nos...